Tenemos el contacto desde Santa Cruz de la Sierra, Saúl Fará, buenas tardes, estamos al vivo por la red Unitel en A Todo Deporte, comuníquenos, al parecer no va más esta pelea, los detalles, por favor, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para toda la gente linda de Bolivia, de Cobija, de todo su alrededor del país y de donde llega este prestigioso medio. Así mismo es, yo vine a la ciudad de Trinidad, llegué acá a Santa Cruz, me vine a concentrar para el tema de los sparrings, para posterior a ello abordar el avión con destino a Cobija, todo cumplí, acorde al procedimiento de como habíamos pactado con el promotor, el señor Engler Benquique y el team del boxeador Pedro Tavares. Cabe destacar que yo soy un peleador serio, he peleado en Europa, en Asia, en Oceanía, Sudamérica, Centroamérica, Oceanía mismo, ante la pandemia lo hice, en quizás República Democrática del Congo, África, y ahora bueno, que estamos en pandemia, tomé la pelea, decidí aceptar ir a Cobija Pando. Así como lo he hecho fuera de mi país, también le estaba yendo a hacerlo allá, se especulaba mucha afluencia de gente, sin embargo, escapa mi responsabilidad, la pelea no va más el motivo, por razones organizativas de los organizadores que son la gente allá de Cobija. ¿Cómo me van a, me hace, yo me vengo aquí a Santa Cruz para tomar un vuelo de avión con destino a Cobija? Resulta que yo me pago el pasaje de llegar aquí a, hasta día mismo me pago mi hotel, un hotel cómodo y tengo que pagarme yo mi boleto para irme a Cobija, o sea, en ninguna parte del mundo se vio eso. Cuando he salido a Europa, a cualquier parte del país, o aquí mismo del país, en áreas domésticas, te tienen que poner el pasaje, ida y vuelta, el hotel, la comida, bueno, en un buen lugar y por supuesto pagarte por lo que se acuerda. Sin embargo, nadie se contactaba conmigo, resulta, más bien yo lo veo esto así, como un marketing, de usar una imagen y de que, como ahora, de usar una imagen, bueno, tengo entendido que la pelea la va a esterarizar el pandino Daniel Vaca. ¿A quién le deseo y le auguro lo mejor a Daniel Vaca? Él no es culpa de él que la pelea se caiga. El señor Pedro Tavares ayer mismo dijo, la pelea no va más, no va más, no va más, no quiero pelear, o sea, ¿quién es, perdón la expresión, quién es ese sujeto? ¿A quién le ganó? ¿Quién lo conoce? Si tiene un poco de luz y allá lo conoce toda la población, únicamente es por mí, yo soy el ahoja de la actuación, sin embargo, acepté los términos, ellos son los organizadores, los promotores, el boxeador. Yo estaba yendo a su casa a noquearlo y ahora resulta, si no tiene dinero para montar una cartilla, entonces, ¿para qué te atreves? Yo lo considero una falta de respeto para la población. Si no tienes dinero para montar una cartilla, el Tinta Bares, ¿por qué entonces arman un show? Nos hubieron dicho a nosotros que nosotros lo montábamos y el otro día le poníamos la plata y ya está. ¿Usted era, señor periodista? Muy bien, Saúl, en todo caso, es por el tema económico, entonces, que se ha suspendido definitivamente, no va más la pelea, no es que se va a suspender para otra fecha, se ha determinado personalmente, Saúl, para suspender definitivamente la pelea. Yo lo considero una falta de respeto estar jugando con la población, que la pelea se hace mañana, que se hace pasado, que no se hace, que se hace una falta de respeto total. El tema es de la pelea, que no va más, es porque estos señores me hacen venir aquí a Santa Cruz, cabe resaltar que yo vivo en Trinidad, me hacen venir acá, y bueno, me tengo que tomar el avión para volar a pelear a Tobin, a ir a pelear con este señor, supuestamente valiente, boxeador Tavares, y resulta que yo no sé que no hay pelea, que no tienen ni celular, ni se contactan, ni aparecen, y me han dejado a la deriva. Bueno, y como nadie aparece y nadie ha dicho nada, el equipo del Team Tavares, entonces no me queda otra que volverme a casa, prepararme, porque yo mediante en agosto voy a salir a Europa, en representación de mi país. Ya lo digo ahora con cátedra, si no querías pelear conmigo, te doy la oportunidad aún de venir a mi tierra, de venir a Santa Cruz, o de venir al Beni, yo te lo hago, te voy a traer en vuelo, primera clase, te voy a dar a usted en primera clase, y un trato primera clase, y acá te voy a poner de cabeza, ahora, y voy a pagarte el acuerdo que se lleve con tu equipo, te doy esa oportunidad, aún te doy esa oportunidad, aunque no te la mereces, pero si querés que vaya y te noquee a tu casa, tener el tiempo de revertir la situación en las 24 horas, y decirme, che, toma el teléfono, aquí está el contrato, y hagamos que esto suceda, que estoy listo, si la peleas en este momento, estoy listo para ponerte cabeza en tu casa, ahí tiene usted, señor periodista, la respuesta final, y para concluir, en todo caso, a los organizadores, al señor Engler Benquique, no tengo nada en contra de él, creo que han tenido un tema interno, el señor Tavares, con el señor Engler Benquique, entrevista a Engler Benquique, que es el promotor de la cartelera, y a Pedro Tavares, yo estoy listo para pelear hoy mismo, mañana mismo, si me ponen el vuelo y el contrato, se respeta lo que se acordó, ya mismo se hace la pelea, y si no, que sean cáteros, que no pongan excusas, que no pongan pero, por y contra, y que no le mienta a la población, al país, más que todo, eso sería todo respetado, señor periodista. Saúl, para terminar el contacto, al margen de correr, con los gastos de pasaje estadía, la organización, también había un monto económico, que se llevaría el ganador de esta pelea. Por supuesto, por supuesto, es una bolsa asegurada, que yo soy el campeón, yo soy el campeón nacional, yo soy el campeón, yo no soy un vago de la calle, entonces, tenía un contrato, un contrato, no iba a pelear por vía de la patria, hacerme dar gotas por vía de la patria, pelea de la profesional, entonces, que pongan la plata, que pongan ya mismo el contrato, y mañana mismo, o metieran ahí en Covija, y hagamos que esto suceda, el balón está en su terreno, y si no tiene la capacidad de Tinta Bares, para montar el evento allá en su zona, porque no tiene plata, la plata la ponemos nosotros, y ya está, así de simple, pero ellos se creen dueños del territorio, no permitiendo que se haga allá en su región, lo cual me parece una locura, siendo que estamos en territorio boliviano, y en la Federación Boliviana, y la Comisión Boliviana de Educación Profesional, la máxima entidad que regula, autoriza todo en el país, pero estos señores son territoriales, y para evitar malos conflictos, pasar un mal sabor, así que nos hacemos a un lado, pero, si quieres pelea, mañana mismo, hay pelea, llama, ponle el contrato, y mañana mismo me voy, y en tu casa te voy a poner de cabeza, te voy a noquear. Bueno, gracias por el contacto, y por la aclaración, Saúl, con relación a la suspensión definitiva de esta pelea, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, y por ahí ya, por ahora, Saúl Pará ha determinado no pelear por el tema de los gastos económicos, que no estarían corriendo ya los organizadores. Gracias, Saúl, será esta otra oportunidad. Bendiciones, que vaya bien todo. Bueno, la pelea que se estaba aguardando con mucha expectativa, no va más de acuerdo a lo ya mencionado por Saúl Pará, quien es el contrincante, en este caso de Pedro Tavares.